bienvenidos a otro nuevo vídeo en este vídeo vengo a hacer el revisado del xbox one series x después de utilizar los cuatro o cinco meses ya que yo lo compré a finales de noviembre y me llegó la primera o segunda semana de diciembre como sabemos el stock de esta consola fue pues muy limitado entonces era muy difícil conseguirla prácticamente sólo les llegó al principio a los que hicieron la reserva entonces si era muy complicado conseguirla sin embargo me la pasaba checando en las páginas para ver si ponían stock y hasta que me encontré en la página de liverpool stock de esta y pues la compré de inmediato entonces me llegó dos semanas después aproximadamente y desde entonces la he estado probando y bueno creo que para estos tiempos ya todos saben sus características pero sin embargo aquí les voy a comentar una que otra como por ejemplo que tiene un terabyte de almacenamiento ssd lo que hace que los videojuegos abran de una forma mucho más rápida a la generación pasada que utilizaba un disco mecánico entonces esta es una característica aunque de los mil gigas no todo es utilizable queda aproximadamente como 800 790 algo así utilizable para tu poder descargar los juegos de todos modos le estaré dejando aquí una nota de cuántos son los gigas exactos que queda o que ya trae porque dice que trae el tera pero pues no es el tera también ahora se puede jugar juegos en 4k a 120 fps pero bueno esto si tú cuentas con un monitor o una tele que tenga estas características entonces tú vas a poder sacarle el máximo rendimiento a esta consola si tu monitor es 2k o 1080 entonces pues bueno jugarás a esta resolución y se seguirá viendo bien pero pues bueno no tendrás la máxima calidad y para que la consola pueda mandar esto al monitor o la tele trae un cable hdmi muy rápido para que pueda enviar esta capacidad de datos y por lo bueno que ya lo trae incluido y también debes asegurarte que tu tele o monitor tenga la entrada art para que se vea aún mejor porque esto es lo que hace que se vea mejor la entrada o hdmi art entonces si eso tendrás que checarlo y su apariencia es muy minimalista y su simetría es tan perfecta que si lo partiéramos en dos saldrían dos cubos exactamente iguales ya que su altura bueno si lo tienes en forma vertical es de 31 centímetros 30 y de ancho son 15 15 y fracción entonces si si lo partiéramos justo a la mitad saldrían dos cubos exactamente iguales y también su color negro mate es un color que yo creo que queda en todos los ambientes si tienes una casa blanca una casa gris o cualquier otro color este pues es un negro que no resalta tanto que no llama tanto la atención a como su competencia del playstation 5 que ya sabemos que es un diseño más futurista llamativo aunque su color es blanco siento que llama más la atención que esta consola y ya como escucharon sus medidas son muy compactas entonces esto te permite llevarlo a otro lugar a la casa de un amigo a la casa de un familiar si tú quieres llevar tu consola es mucho más fácil transportarla yo vengo del xbox one primera generación entonces si es un cambio radical pasar a la primera generación del one a la primera generación del s entonces si yo siento un cambio radical el one sus dimensiones eran larguísimas eso sí con un grosor menor pero si era muy larga y pesada aparte de eso tú tenías que cargar tu fuente de poder que era un tamaño pues no sé como 12 15 centímetros entonces era un tamaño muy grande más aparte de los cables entonces con la serie esto sólo llevas tu cable tu consola tu hdmi tus controles y listo es mucho más fácil transportarla por el tamaño que tiene y bueno pasando los juegos la retrocompatibilidad es una de sus fuertes del xbox porque tiene un catálogo muy grande para poder jugar esto entonces si tú tienes muchos juegos tú puedes seguir los jugando en esta consola en esta generación porque hay muchísimos juegos que son compatibles unos que no sean tan viejitos hasta les llegó como una actualización para que estos juegos fueran aún mejor entonces pues si la retrocompatibilidad es un punto a favor el one tenía un ventilador que era muy ruidoso y esto cambió con la nueva generación haciéndolo muy silencioso tú puedes estar jugando los juegos muy pesados como geor 5 o warzone y éste no se va a escuchar aunque tú hayas jugado 23 horas en la resolución que sea no se va a escuchar nada si tú lo tienes en tu sala a una distancia de 2 metros 3 metros pues mucho menos lo escucharás estás muy lejos si tú lo tienes más cerca que lo tengas en tu setup pues generalmente lo tienes como a un metro y medio a 120 no sea esa distancia pero por el ruido del juego o si utilizas audífonos pues será imperceptible este sonido porque es muy muy bajo les estaré poniendo unas tomas con el audio de cómo se escucha el ventilador tal vez se escucha más el ruido blanco la interferencia que el propio ventilador porque éste sí es muy silencioso el control también sufrió cambios no tan radicales como el playstation 5 pero bien dicen que si algo funciona para que lo vas a cambiar entonces lo que hizo xbox fue mejorar las partes que tenía defectuosas o que se podían mejorar para hacer el control aún mejor como el relieve en donde descansan tus dedos éste tiene ahora un relieve que hace que no se resbale tanto después de tú estar jugando pues comienzan a subarte las manos y se comienza a resbalar pero con esta textura ahora es mucho más difícil que se te resbale esta misma textura la aplicaron en los gatillos para que pues a la hora de tu disparar no se te vaya a resbalar el dedo y pues no vayas a perder el enfrentamiento supongamos en warzone está disparando pues no vayas a perder el enfrentamiento porque se te deslizó el dedo entonces esto está bien que lo hayan cambiado en los joysticks también le pusieron este relieve en el alrededor les estaré poniendo unas tomas de cómo se ve y esto también para que los dedos a la hora de tu estarte moviendo pues no se vayan a resbalar no se vaya a salir de la palanca para que tú puedas moverte fácilmente y pues no estés pensando va se me va a resbalar mi mi dedo pero pues no esto no sucede por el relieve que le pusieron ahora también ya trae entrada usb c para cargarlo esto me parece muy bien porque yo creo que en el 2020 21 ya todos los dispositivos que tenemos a la mano o la mayoría trae esta entrada para cargarlo entonces ya no tienes que comprar otro cable más para tu poder cargar tu control bueno esto si tienes pilas recargables porque cuando te llega a la caja con tu control sólo viene un par de piras duracel estas pues no son recargables son desechables pero tú puedes comprar pilas que sean recargables o comprar de la pieza como completa de del control donde tú lo conectas y se carga se carga juegas y lo vuelves a cargar así aquí está el control es muy muy similar al de la generación pasada en el control ahora viene el botón de compartir para que tú puedas tomar capturas de tu pantalla o grabar tu pantalla mientras estás jugando puesto la plaza así rápidamente se va a comenzar a grabar tu pantalla o tomar una captura entonces pues si esto también lo trae yo no lo utilizo mucho pero pues bueno está ahí la función y bueno ya pasando al final de este revisado que yo creo que lo más importante son las características que todo usuario quiere saber es como cuántos juegos me van a caber en esta capacidad y bueno esto depende de cada quien supongamos si tú instalas juegos muy pesados que pesen entre 70 y 120 gigas pues bueno te cabrán pues como 5 o 7 juegos aproximadamente pero si tú mezclas warzone y otros juegos más light de 20 30 gigas pues bueno te cabrán muchos más juegos yo en mi caso tengo 19 juegos y tengo ocupado el 80% en los que estos incluye el cold war el warzone y el 5 tengo descargado fortnite y otros juegos más más pequeños como led for dead que este por cierto es de del game pass que es una suscripción que se paga 229 pesos mensuales para poder jugar todos estos juegos y tener gold aparte ya en esa misma membresía ya viene todo el paquete incluido pero pues si entonces la capacidad de juegos que tú puedas instalar es dependiendo de qué juegos tú juegues pero yo creo que con la capacidad que tiene la consola yo creo que es más que suficiente al menos que si tú quieras tener muchos muchos juegos entonces xbox lanzó otro disco duro externo para que tú lo puedas introducir en la parte trasera del xbox y puedes expandir tu almacenamiento hasta 2 teras pero éste tiene un costo de cinco mil pesos cuatro mil cinco mil pesos entonces pues si es que es una tercera parte de lo que vale la consola y ya será su decisión si quieras pues gastar en esto o comprar un ssd normal externo pero pues bueno con éste pierdes la función de que tus juegos se abran rápidamente y con el que sacó xbox pues no ese te promete que tus juegos van a abrir igual de rápido como si estuvieran en el disco interno y bueno deberías de utilizar tu xbox one x o s pues si tienes el dinero para comprar esta nueva consola pues si está bien o vender la otra y comprar esta consola pues sí actualízala o si eres un jugador que quiere tener las mejores prestaciones pues si también debes de actualizarla porque éste te permite jugar en 4k y como te mencioné antes si tú tienes una una televisión o un monitor de estas características pues bien puedes hacerlo pero si tú eres una persona normal que juega de vez en cuando a la semana no sea unas cinco horas a la semana pues no no veo el caso de que tú tengas que utilizar el one x a la serie x o serie cc porque la diferencia es muy poca la velocidad es muy similar entonces yo creo que debes de quedarte ahí y esperar a que lo actualicen esta pues no sé cuando puede hacer un año un año y medio dos entonces es mejor que tú te esperes a esta actualización más aparte porque porque ahorita no hay juegos que aprovechen tanto estas capacidades del xbox lo que tú ahorita puedes hacer es jugar juegos que ya están en el one se supone que iba a salir el halo infinity pero pues éste no ha salido entonces no se le ha sacado el máximo provecho a esta consola con juegos que de verdad le exijan a lo mejor entonces cuando le exijan el ventilador va a ser más ruido o tal vez no eso no lo sabemos porque como les digo aún no hay un juego que le exija demasiado pero pues si esta consola es magnífica como les digo puede quedar en cualquier ambiente yo estoy muy satisfecho con esta compra les digo que yo actualice del one de la primera generación a esta de la primera generación del series y me pareció esta consola increíble una diferencia que trae esta consola con el series s es que éste trae un lector de discos entonces si tú eres de las personas que aún sigue comprando juegos físicos entonces tú debes de tener esta consola y no las series s porque las series s no trae un lector de discos y está así en mi caso yo ya no tengo juegos físicos sólo tengo uno el black ops 3 pero pues ya casi no lo juego porque está warzone entonces yo compré esta más que nada por el almacenamiento porque el series s me parece que trae 512 gb de los cuales te quedan como 300 entonces si es muy poca la capacidad que trae y si tú compras un disco extraíbles que son como 4 mil 5 mil pesos pues ya la consola te sale como en 14 lo que viene siendo un series x entonces por eso preferí comprar una serie x en lugar de una serie s y la serie s su resolución de salida creo que es 2k no sale a 4k como es en esta consola entonces esta es otra característica sin embargo que yo creo que la consola que más se debería de vender al público normal o la gente normal que no juega mucho tiempo es la serie s porque pues es tratar todas las características suficientes para jugar los juegos y pues no le pide tanto a la serie x aparte de que el tamaño es muy compacto es un grosor mínimo con un largo también mínimo que se cabe en cualquier lado ahora el receptor de y si es una cajita es pues casi del mismo tamaño entonces si es una consola muy pequeña la serie s entonces pues esa es mi conclusión si tú quieres tener las mejores características de la consola pues actualiza a las series x y si tú quieres esperarte un poco más pues estaría bien así verás qué juegos salen y que le exijan demasiado la consola para que en verdad saque provecho a la generación series y bueno yo sin más me despido espero que les haya servido mucho este revisado y si tienen preguntas no se olviden dejarlas aquí en la cajita de comentarios y las estaré respondiendo no se olviden suscribirse a comentar y activar la campanita y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo i